Un hombre de Jayalía fue arrestado luego de que las autoridades hallaran a su hijo de un año desmayado, luego de haberse tragado un tranquilizante. Victoria Joseph tiene la información sobre este caso. Victoria, adelante. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. La madre del niño fue quien llamó al 911 cuando llegó a su casa y observó al pequeño que estaba inconsciente. Estaba disorientado, no se podía levantar, estaba inconsciente. Pasadas las 2 y 20 minutos de la madrugada de este domingo, las autoridades respondieron a una llamada de emergencia en el apartamento número 2 del condominio 66, ubicado en la calle 9 del oeste de Jayalía, luego que la madre del pequeño llegara a su casa y encontrara al padre del niño durmiendo en el sofá y a su hijo desmayado. Cuando llegaron los oficiales, pudieron observar a un menor de un año inconsciente. Cuando llamaron a los bomberos, los bomberos pudieron llegar y lo pudieron trasladar al Nicholas Children's Hospital, donde los doctores pudieron salvarle la vida. Según el reporte policial, la madre le dijo a los agentes que el niño parecía como si hubiera llorado durante horas y mostraba los mismos síntomas que presentaba su padre cuando consumía pastillas de Xanax. Por su parte, el acusado exclamó que no encontraba sus palos, haciendo referencia al medicamento. Los oficiales cuando llegaron había marihuana, había el Xanax y había también un medicamento que se toma para catar. Tras ser interrogado, Ishmael Dufus, de 28 años, fue arrestado. Esto fue la negligencia del señor Dufus, que luego fue arrestado y enfrenta cargos por negligencia de un menor de edad. Afortunadamente, el niño se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta. Ante este hecho que pudo haberle costado la vida al pequeño, las autoridades hacen un llamado. No deje cualquier medicamento alcanzar de los niños. Medicamento, drogas, legal, ilegalmente, no lo deje en ningún lado donde los niños pueden ver el medicamento. Los niños, se sabe que los niños cogen todo lo que encuentran, se lo meten en la boca y no queremos regresar a otra llamada donde se encuentre un niño inconsciente por medicamentos. Maite, y tras su comparecencia en la corte, el acusado pagó la fianza impuesta y salió de la cárcel del condado. Tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase contigo al estudio.